El Centro de Promoción y Solidaridad Humana CEPROCH por más de tres décadas ha acompañado a las poblaciones más vulnerables en acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida, diagnóstico, tratamiento, atención a personas víctimas de violencia, salud sexual y reproductiva, preservación del medio ambiente y empoderamiento para defender derechos fundamentales de nuestros usuarios. En CEPROCH durante todo el año 2018 estaremos en celebración de nuestro 30 aniversario realizando actividades de atención y apoyo a la comunidad. Están todos invitados. Centro de Promoción y Solidaridad Humana CEPROCH. 30 años al servicio de los más vulnerables.